...todos aquí por nuestra fe, es el momento que nos encontramos aquí en este lugar para darles este recibimiento que ustedes se merecen. Veo aquí también a la familia Gómez Acarillo, que también se hace paciente de una lanza que viene de Nuevo Laredo, pues también les damos el cordial recibimiento, porque yo creo que en el proyecto de estos días, también ellos van a desempeñar lo que ellos saben hacer, de acuerdo a lo que ellos, es su costumbre también con esta lanza que creen, para venerar también a los que más que vengan a la fe. Pues señores, el secretario de la sanidad que les pida, así como la lanza también nuestra, podemos decir, de muertos cristianos, a todos y cada uno de ustedes les damos la más cordial bienvenida, y solamente les voy a pedir a todos ustedes que les brindemos una diana, un aplauso, primeramente a nuestro Arcángel San Miguel. ¡Gracias! 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 A nombre de este contingente que conforman las personas integrantes de las diversas mesas directivas y las personas radicadas en el Estado de México y en el Distrito Federal, agradecen a ustedes la Pesta Mundial de México. Como año con año se ha realizado este punto de encuentro, donde convergen la fe y la voluntad de todas las personas que están aquí, que aún estando lejos de nuestro pueblo, que aún no se han hecho la fe y la voluntad de todas las personas que están aquí, que aún no se han hecho la voluntad de todas las personas que están aquí. La estancia nuestra y la de muchos paisanos aquí presentes también traen de constancia. Porque muchos nacimos aquí, vivimos parte de nuestra vida en San Miguel Pérez, y regresamos con la esperanza de regresar nuevamente en el próximo año. Por ello es que venimos a darle gracias a nuestro Señor San Miguel por los favores y bendiciones recibidos. Venimos con la esperanza de que esta festividad, como las anteriores y las subsecuentes, sean de tranquilidad, de paz y de armonía. Venimos a pedirle a nuestro santo que nos dé salud, que nos dé esa participación que todos queremos tener en esta festividad, en honor a nuestro santo que nos dé salud. Gracias por el recibimiento. Gracias, señores vocetarios. Vemos a gente joven, gente joven que siente ese cariño hacia su pueblo. Quizás, porque así se lo inculcaron sus abuelos, sus padres, y aunado por la voluntad que ustedes tienen de servir a nuestro pueblo, estas festividades serán grandes. Gracias por lo que toca a todos nosotros, y nuestro reconocimiento por esa voluntad que tienen ustedes de hacerle frente a este gasto. La presencia, vuelvo a repetir, de toda esta gente, y es porque aun lejos llevamos a nuestro pueblo en su corazón, y la fe en nuestro santo. Aquí estamos para llevar ante él unas luces, unas flores, que significan, quizás, nuestro humilde reconocimiento para todos los favores y bendiciones necesarias. Esperamos, como usted ha manifestado también, que estas festividades se desarrollen sin ningún cuantamiento. Y de esa manera, hacer armoniosa la festividad, y patentizar con ello también el cariño de nuestro pueblo y la fe, que nos ha ayudado en la vida. Muchas gracias.